Buenas tardes para todos, soy Oscar. Sí, así es, Marcelo Gallardo tiene a su segundo refuerzo, hay acuerdo verbal, ahora sí definitivo, entre River y el Inter de Porto Alegre por Fabricio Bustos. El lateral va a estar viajando seguramente mañana al país para hacerse la revisión médica, para firmar el contrato hasta diciembre de 2027. Lo que ocurrió fue que el jugador hoy presionó por la mañana, se movió a parte del plantel del Inter de manera diferenciada, luego hubo una reunión entre su representante y los dirigentes del Inter y se destrabó la situación que venía frenando el pase. En breve, Bustos, será el segundo refuerzo de Gallardo después de Petzela, obviamente que después llegaron los que habían venido con Demichelis. Hablo de Vareiro, hablo de Felipe Peña, de Gattoni, de Ledesma y de Franco Carboni. Todo se destrabó, parece fluir todo. Todo, tremendo. Es como si hubiese aceite, ¿no? Abrieron la canillita, salió aceite y ahora sale todo. Antes no, ahora salió todo. ¿Cuántos refuerzos llegaron ya? Sí, en Gallardo. Están duplicando el anterior, el mismo. No, dos. Pero falta una situación, compañera. ¿Petzela? Sí, mi pregunta es si va a haber un nuevo evento de presentación de refuerzos. Porque ya lo hubo. Ya hubo dos mercados de pase, River. Sí, sí. Pero Mesa, Mesa, Petzela. Petzela. Petzela, Mesa y Bustos ahora. Tres. En el caso de Petzela pasó. Cuento la situación de Mesa. Pero no se frena ahí, ¿no, Bocchini? Ah, bueno. No se frena ahí. Pero la situación es la siguiente, Oscar. En estos momentos son las once y media de la mañana en Monterrey. Habrá en un par de horas una última reunión. Esperan en River para que el jugador pueda destrabar la situación que también lo tiene Fernando en México. Olvídate. Desde ayer, Mesa tiene las valijas preparadas, las valijas embaladas, todo listo. Esperando que los dirigentes del Monterrey le digan, podés volar porque está todo cerrado con River. En realidad, el acuerdo entre River y Monterrey ya está hecho, pero quedó sumido el equipo mexicano en una crisis deportiva después de que era eliminado de la Leeds Cup. Y hay mucho frente interno abierto y el presidente Noriega no lo quiere largar porque no quiere asumir ese costo político porque es el jugador más importante del plantel. Se le fue el Tan Ortiz, exactamente. Y River y el jugador intentan acelerar para que lo liberen hoy porque, claro, hay tiempo hasta este viernes a las 7 de la tarde para presentar los cambios, los 5 cambios en la lista de Buena Fe de la Copa, compañero. Me gusta el Tan Ortiz, como técnico. Guarda. Próximamente, equipos que busquen técnico. Ya tenemos bastante con lo que tenemos acá. Bueno, pero el Tan Ortiz es nuestro también. Creo que el vivo representante que Mesa, ¿no? ¿El técnico? No, Mesa tiene a Sergio Carrizo. Sí. Sergio Carrizo es el representante de Mesa. Carlos está aquí en la Argentina y su socio está en México tratando de destrabar la situación. Pero, atención, porque si viene Mesa también no va a ser el último refuerzo. Para mí va a llegar un nombre más a River. ¿Que ya conoce Gallardo y que no es Juanfer Quintero? No, Messi. ¿Quién falta? Te soy sincero, Seba. No lo sabés. El nombre no lo tengo. Pero sí sé que es alguien para jugar de mitad de cancha para adelante. Alguien con buen manejo de pelota, de los futbolistas que le gustan al muñeco para tratar de romper los esquemas cerrados que le proponen los rivales a River.